El departamento veterinario y zoonosis sigue avanzando la obra, ya estamos en lo que es la estructura de techado, así que la verdad y bueno ahora con el buen tiempo, yo creo que los tiempos exactamente se van a ir agilizando y llegando a la etapa final, todavía falta, pero vamos a muy buen ritmo, todo lo que es el anexo de caniles también ha ido avanzando, a veces vamos corrigiendo algunos detalles, que uno por ahí en los planos no es tan fácil de visualizar, pero bueno, por suerte vamos trabajando muy bien, perfecto con la empresa también, entendiendo, y vamos trabajando en conjunto en excelente diálogo. Hace muchos años se alquila una casa que se adaptó a las necesidades del área, pero lo importante de esto es que este proyecto se pensó especialmente en cada detalle para que la funcionalidad y el trabajo sea más óptimo y las necesidades también. Bueno, los caniles, digamos, de prequirúrgico, cuando llegan, digamos, es algo que hoy no contamos y bueno, allí está contemplado, está contemplado un gran quirófano en donde tiene la capacidad para tres camillas, fundamental la luz, ¿no?, la iluminación, después también está contemplado los caniles posquirúrgicos, para cuando terminan las cirugías en un lugar totalmente calefaccionado, digamos, adaptado a las necesidades del animal después de la cirugía, digamos, un depósito, una sala de reuniones, un laboratorio, y justamente también lo que muchos años fue discutido el tema de los caniles. Hay un anexo en donde hay 10 caniles que cumplen, digamos, reglamentación en cuanto a medidas para aquellos animales que tengan que estar en tránsito un periodo corto, por algún motivo, allí. Siempre se piensa en función al bienestar, digamos, y en mejoría, ¿no?, poder ir mejorando las condiciones de todo, y yo creo que, bueno, cuando uno está cómodo y trabajando en un lugar, en un espacio en donde cumplen las necesidades básicas, los resultados son mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!